El establecimiento moderno y elegante de apartamentos Artemisa ofrece apartamentos independientes con conexión wifi gratuita y zona de barbacoa en Mendoza. La Plaza de la Independencia está a 700 metros. Sus habitaciones cuentan con muebles de madera oscura, cojines estampados y obras de arte en las paredes. Además, todos los apartamentos tienen baño privado, televisión de pantalla plana, por cable, calefacción, aire acondicionado y una cocina con mesa de comedor y cafetera. El establecimiento departamento Artemisa dispone de una recepción abierta a las 24 horas, terraza y servicio de camarera de pisos. Se encuentra a 5 minutos a pie de la zona comercial más cercana, la calle Peatonal Sarmiento, así como a 7 kilómetros del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli. El establecimiento departamento Artemisa dispone de aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.